Ella es una actriz, se seca y mira al mar Se viste de plata, nadie la viene a buscar No espera que toquen timbre, se monta en su convertible Y se va, ya verá ¿Qué se puede hacer, salvo verte el decorar? Un sueño con la actriz, que se seca y mira al mar Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas ¿Qué se puede hacer, salvo verte el decorar? ¿Qué se puede hacer, salvo verte el decorar? ¿Qué se puede hacer, salvo verte el decorar? Tal vez mis palabras te hayan parecido egoístas Pero piensa que era mi honor el que estaba en peligro Los hombres no sabemos dar la honra por amor Las mujeres, ese es nuestro mucho Sobre la TV se duermen pisos gatos Salgo a caminar para matar el rato Y de poco yo, la veo entre los autos Justo como la, justo me cierra el paso Me acercaré al convertible Le diré quiero ser libre Chegando bien, por favor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.